No llores, no llores Música Cristo ya viene, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Si hay pecado, hay maldad, así no te irás Cristo ya viene, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Si hay pecado, hay maldad, así te quedarás Prepárate hermano, ya viene mi señor No llores, no llores, pronto acabará Este sufrimiento en el cielo no habrá Prepárate hermana, ya viene mi señor No llores, no llores, pronto acabará Este sufrimiento en el cielo no habrá Ayúdanos y guíanos señor a perseverar Firmemente en tus caminos Para que cuando tú vuelvas Nos encuentres preparados Para irnos contigo mi señor Como el relámpago que sale Del oriente y va al occidente Así será cuando vuelva el señor Como un ladrón que viene en la noche Y nadie lo espera Así será cuando vuelva Jesús Prepárate amado hermano Prepárate, pronto viene nuestro señor Cristo ya viene, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Si hay pecado, hay maldad Así no te irás Cristo ya viene, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Si hay pecado, hay maldad Así te quedarás Prepárate amado, ya viene mi señor No llores, no llores Pronto acabará Este sufrimiento en el cielo no habrá Prepárate amada Ya viene mi señor No llores, no llores, pronto acabará Este sufrimiento en el cielo no habrá Nuestro Padre Celestial nos prometió volver por nosotros Por tanto, sigamos buscando la presencia de nuestro Dios Para cuando vuelva estemos preparados Y vayamos hacia la Padre Celestial Y vayamos hacia la Padre Celestial Adelante mis hermanos y hermanas en Cristo No se rindan Prepárate amado, ya viene mi señor No llores, no llores, pronto acabará Este sufrimiento en el cielo no habrá Prepárate amada Ya viene mi señor No llores, no llores, pronto acabará Este sufrimiento en el cielo no habrá Nunca te rindas No mires atrás Ya pronto está la venida persevera Levántate Y esfuérzate mujer Cristo te ama Por amor el pago precio Por amor a esta humanidad el pago precio Ya no llores más Ya no sufras más